Bueno, primero, buenos días a todos, a toda la gente de Córdoba, a toda la gente del país, a todos los trulaleros y trulaleras, como digo siempre, de corazón. Bueno, acá estamos con Tommy, la nueva incorporación de Trula, la joven incorporación de Trula. ¿Cuántos años tenés, Tommy? 22 años. 22 años, Tommy, además tiene cara de 21, ¿eh? Calcula que tiene casi la edad, es un poquito más grande que mi hijo, o sea, están ahí los dotes. Tremendo. Son la generación futura de Trula. Qué bárbaro, qué bárbaro, cuántas generaciones. Cuántas generaciones. ¿Cuántas generaciones, Mauri? Y ojalá que vayamos por muchas más. Qué bárbaro, ¿eh? Algún día me van a retirar a mí, se va a quedar mi hijo, se va a quedar Tommy. Bueno, a ver, es que Trula es más que Mauri, es más que... No lo tomes a mal, digo, es Trula, es una ponderación lo que estoy haciendo. Trulale es Manolo. Eso sí. No lo es, por más que pasen 30 años, ya han pasado 24 años que él no está y... ¿Ya 24? 24 años, hace 24 años que yo estoy arriba del escenario de Trula y... Mauri, ¿qué es lo que más extrañás de tu viejo? Todo. ¿Qué es lo que más extrañás? Todo. Todo, su presencia, su voz, su estar, ¿viste? Bueno, vos te acordás de él, vos sabés que el peatizo donde estaba, dejaba como una marca, ¿viste? Era chiquitito pero poderoso, ¿viste? El otro día estuvo la Pepa acá y habló mucho de tu viejo. Y se emocionó bastante. Y se emocionó hablando de tu viejo. Se emocionó hablando de tu viejo. Se quería mucho de ellos. Dijo que lo marcó, que lo marcó, que le marcó un camino. ¿Cómo? Que soñó con él también, sí. Ah, dijo, contó que había soñado con él. ¿Soñás con tu viejo? Sueño bastante, sí, lo pienso mucho. Lo pienso mucho. Yo, Cristian, desde que tengo su razón, soñé, respiré su mundo, su vida y era lo que quería y era lo que añoraba y... ¿Te emociona hablar de tu viejo? Sí, totalmente. Lo tengo tatuado en mi piel, no sé, mi viejo es todo para mí. Y me marcó la vida. ¿Dónde lo tenés el tatuaje? ¿Me lo mostrás? Sí. Mostrarlo tranquilo. Vos búsquedlo ahí, déjalo ahí. Yo lo dejo ahí. Déjalo ahí, él lo va a buscar en algún momento. Búscala con la mía, no hay problema si querés. Escuchame, déjalo ahí un poquito y te van a mostrar. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Entren a YouTube, el 12.tv. Ese fue mi primer tatuaje. La cara de mi viejo fue mi primer tatuaje a los 13 años. Qué bien, qué clarito que se ve. Sí. Y nunca lo retoqué, nada. Está así desde que tengo 13 años, tengo casi 40 y está ahí intacto. ¿Qué te da a escucharlo tu viejo? ¿Alegría, tristeza? ¿Qué sensación? Recuerdos. Recuerdos. Recuerdos, su olor. ¿Su olor? Su perfume, que yo también lo usé muchos años de mi vida también. Pero mira, Cristian, yo... Al nombrarme como me nombró, yo me llamo Mauricio Manuel y él se llama Manuel Mauricio. Y soy su tercer hijo. Y a mí me puso Mauricio Manuel, no sé por qué, ni cómo, pero de una forma u otra me marcó el hijo de mí. Claro. Me tiró un hachazo, ¿viste? Me marcó vos, seguí o seguí. Y bueno, y es lo primero que quise hacer cuando tuve un poquito de resonamiento. Fue lo primero que quise hacer, es subirme arriba del escenario y estar en Trulalá y hacer cosas para Trula y bueno. Te voy a preguntar algo con respecto a Tommy y la misma pregunta se la voy a hacer a Tommy con respecto a Trula. Dale. ¿Qué le han pasado nombres? Muchísimos, sí. No. Muchísimos y muy fuertes del cuarteto. Sí, sí, sí. Los nombres de Trula son... Y Trula es la escuela de cuarteto. Peces. La universidad de cuarteto, como nos dicen. Son peces pesados, ¿no? Sí, sí. Pesos pesados de la música en el buen sentido. ¿Qué le decís a un pibe nuevo, que lo digo con mucho respeto, Tommy, no lo de pibe nuevo, un chico joven, con sangre joven, con ganas, con sueños, con hambre? ¿Qué le decís cuando va a entrar a Trula? Primero lo que le digo, lo que le dije también, un poco que se armara de paciencia, que fuera inteligente. Acá funcionan los inteligentes, no los que tienen grandes voces o lo que sea. Acá funcionan los inteligentes. Funcionan los inteligentes. Sí, totalmente. Son inteligentes. Como en el fútbol, para mí igual que el fútbol. Los jugadores que mejor funcionan son los inteligentes dentro del campo, no solamente los que saben mover la pelotita. La pelotita la mueve un montón. O sea que lo vocal es importante, pero la inteligencia sobre todo. Y la paciencia, saber que Trulal es un grupo grande, saber que él es chico y que si te mueves un poco de más, Trulal te come, te mastica. ¿Importa, Mauri, el valor humano? Totalmente. Y yo hoy es lo que más busco. Claro, eso te preguntaba, ¿cómo te das cuenta o cómo los buscás? Es difícil porque el ser humano va cambiando, pasa el tiempo y va cambiando, uno los conoce de tal forma y después, hasta yo mismo también pasa el tiempo. Sí, te sorprendes de cosas que pueden pasar. Pero hoy priorizo la, mirá, con un Trulalá con casi 40 años, estamos en el año de los 40 años de Trulalá y yo busco tranquilidad. Está bien. Yo busco salir, trabajar tranquilo. Yo prácticamente tengo uso de razón, siempre los cánovas, Trulalá, mi viejo, yo después, estuvimos como en el centro neurágico de todo, muchísimos años siempre. Entonces yo hoy lo que busco es trabajar tranquilo, salir a laburar los fines de semana tranquilo, volver a mi casa tranquilo, estar en mi familia, otra postura, otra vida. No, perdón, Pablo, que no sé si te he saludado al aire, Pablito. Sí, sí. Perdón, perdón, nos conocemos, nos conocemos, una excelente voz de Pablo, también lo sumo a la mesa, por supuesto, pero quiero con Tomi ahora hacerle la misma pregunta. Riojano también. Riojano, de los papos de mi querido amigo galleguillo. Así es. Sergio, ¿te gusta el folclore? Me encanta, me encanta. Hable fuerte, háble fuerte. Hable fuerte, acercate más el micro, acercate más el micro, ahí va. Hola, hola. Ahí va, ¿te gusta el folclore? Me encanta el folclore, me encanta, me encanta. ¿Y el costillar? ¿Y el costillar? Me encanta el costillar. Escucha, ¿pero vas onda chaya o vas onda samba o chacarera? Samba, samba, samba. Una samba, por ejemplo, que te guste una samba, ¿cuál te gusta? Si te dicen una samba, ¿cuál te gusta? Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¡Oh, qué samba! De Daniel Toro. De Daniel Toro. Mándame un saludo del hijo a Facu, hay que un gran amigo. Un beso a Facu, un cariño grande. ¿Y qué es para vos entrar a Trula? ¿Qué significa? ¿Qué sentís? Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Estás feliz? Estoy muy contento, muy feliz. Demasiado. Nunca es demasiado, siempre hay que disfrutarlo. Seguro. Escuchá, ¿y estás ansioso, nervioso? ¿Estás la felicidad, viste, que viene con un envoltorio completo, no? Sí, bueno, sí, tengo mucho de todo un poco, pero acá está el que me dice. Bajá, claro. Tranquilo. Tranquilo. Llevamos. Tranquilo. Despacito, pero seguro. Claro, porque entras a un hombre y una banda legendaria, grande, importante. Sí, 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 sí. Y la verdad que estoy muy contento por mis compañeros y por él, que me cuidan mucho y me contienen. ¿Y qué hacías ahí en La Rioja? ¿Cómo ahora estás instalado acá? ¿Te has venido solo con alguien? Me he venido solo, sí. ¿Te has venido solo? ¿Qué decisión, eh? Me han rescatado. Te han rescatado. Me han rescatado, sí, sí. Sí, no, no, porque esto es una decisión de dejar su lugar, venirse a Córdoba, ¿y conocías Córdoba? No, 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 nada, nada. No conocías Córdoba. Me vine a buscar mi sueño. Y acá estoy, gracias a Dios. Te viniste a buscar tu sueño, qué bueno. Me vine a buscar mi sueño. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo buscaste esto? ¿Cómo llegaste a ellos, a Mauri, a Trula? Bueno, no podemos decir el nombre. No nombre a nadie. El señor de la noche, que yo lo quiero mucho, que si me está viendo... Le mandamos saludos. Un beso para vos, lo que... Yo lo conozco, puta, me dejás ahora una duda, dale. No lo podemos, no lo podemos. Bueno, bueno, bueno. Y yo en La Rioja vendía pan en la calle. Ah, no sabía. Acá también he vendido pan hasta que me he estabilizado con los chicos. Y yo siempre digo que esta es la mejor oportunidad de mi vida, porque me ha sacado de... Que no es malo eso. No, claro. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Y hago lo que me gusta, que es cantar. Así que estoy muy feliz y muy contento. Bueno, el señor de la noche me habló un día. Me llama... Me dice... Hola, ¿cómo estás? He visto tus videos. Y me gustaría que te venga a Córdoba. Vos subías videos a YouTube. Yo subía videos en YouTube. Y vos estabas allá en La Rioja vendiendo pan. Vendiendo pan. Y cuando te dijeron, veníte a Córdoba, ¿qué pensaste? ¿Me están charlando? No, no entendía nada. Yo le corté. Le corté, pensé que era mentira. ¿Le cortaste? Sí, pensé que era mentira. Porque, ¿cómo? Córdoba. Veníte a Córdoba. Tengo algo para vos. No, le digo imposible. Veníte a Córdoba. Y me vine. Estuve unos meses acá. Fue duro. Claro. Porque no conocía nada, no, nada, nada. No tenía nada. Y ahí es donde me decís que también te pusiste a vender pan acá en Córdoba. Claro. Hacía de todo igual. Hacía de todo. Más vender pan. Entonces, un día me llama el Diego Cánovas. Diego Cánovas. Mi hermano. Mi hermano. Y me dice, veníte a leer ensayo un día de trulta. También le corté. Porque pensé que era mentira. Yo estaba en el centro ese día. ¿Le cortaste también a Cánovas? Porque no lo... No te voy a llamar porque me va a cortar. Con todo el respeto. No, 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 llame a Tommy. Claro. Y después me llamo a los 20 minutos de vuelta. Ainda. Voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero acarizante los adiós. Era chiquito ahí. Aunque quererte tanto también me mata. Y es el viento en tu pelo, en tu libertad. Que lindo que canta, ¿eh, Tommy? Cristian, que yo... Lo que más me cautivó de él, o lo que me gustó de él también, que se lo vivo diciendo que no lo pierda, es esa forma de expresarse tranquila. Para algunos, ¿viste? Hablamos fuerte, ¿viste? Pero él es así y tiene esa humildad, tiene... Bueno, está bien. Es su esencia, está bueno. Si lo miras a los ojos... Sí, es transparente. Es transparente, te das cuenta. Y yo siempre digo, ojalá que no lo cambie nunca y eso es lo que va a hacer que la gente se enamore de él. Claro. Con el paso del tiempo, a medida que vaya creciendo, se vaya formando, por eso dije que es mi pollito y como que lo pienso futuro también. Ojalá que eso no lo pierda y que se siga conservando así, que eso le va a traer mucha felicidad. Bueno, mirá lo que dice acá, saludos para los chicos de Trul, en especial a Pablo que tiene la esencia Trulalera. Mirá, ahí está el mensaje, saludos para los chicos de Trul, en especial a Pablo que tiene la esencia Trulalera. Les pueden mandar mensajes a nuestros teléfonos, celos a los chicos. Claro que sería al 351-73-23-913 o también al 351-55-56-351 o al 352-55-53-4040. Bueno, ahí está, qué fuerza Pablo, qué polenta. Le metemos, le metemos un poquito. Tiene la esencia Trulalera, tiene, 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 tiene. Yo como le digo siempre al Mauro, yo me quedo. Es una voz, perdón Pablo, es una voz característica Trulalera. Sí, sí, tal cual, tal cual. Coincidí con lo que dijo el mensaje. Tiene esa esencia. Yo me quedé escuchando de este tipo de música, de este estilo de música, a Trulalera y a grandes que han pasado por acá. Y la verdad que para mí Trulalera es una responsabilidad muy grande hoy por hoy. Cuando antes no lo pensaba así. Cuando estaba acá afuera, afuera de Trulalera, no lo pensaba. Siempre me hice del lado de afuera, nunca creí poder llegar al gran Trulalera, digamos. Por eso justamente, porque me condicionaba mucho el estilo de voz mía, el timbre, el timbre de voz. Pero bueno, los planetas se alinearon y pude cumplir mis sueños. Y hoy por hoy estoy dando, siempre trato de dar un poquito, lo mejor de mí, ¿viste? Claro. Tratando de poner mi impronta también. Porque está como... Y uno va buscando todo el tiempo su personalidad artística. Exactamente. Es una construcción. Es una construcción que no termina nunca. El otro día cuando estuvimos ahí lo de Jorge Roja, me decía Jorge... Y yo sigo buscando todos los días. Le digo, ¿qué querés buscar vos? ¿Qué es lo que querés buscar? Me dice, no hermanito, me dice que seguir buscando la personalidad artística. Bueno, es esto lo que se busca. Es creo reinventarse. Todo el tiempo. Reinventarse todo el tiempo, ¿viste? Es difícil, Cristian, es difícil. Es muy difícil reinventarse, como le decía a Pablo. Es buscarse todos los días, ¿viste? Tratar de encontrarse y ver, y ver para dónde. Si por acá no, vamos por acá. Y si por acá no, vamos por el otro lado. Es reinventarse y reencontrarse también. Y eso lo he vivido con muchos cantantes, con muchos músicos. Es a medida que va pasando el tiempo. No, al tiempo no le ganas, ¿viste? Es a medida que va pasando el tiempo, que pasan los años, que uno va cambiando la cabeza, que va cambiando la mentalidad. Cosas que antes pensaba que era de tal forma, cuando vas cumpliendo años te vas a dar cuenta que no son así. Este, nada. Te quiero... Es una búsqueda constante. No me lo contestés ahora. Bueno. Vos sos consciente de que cada vez que entra alguien a cantar a Trulalá, se va a ir. Vos sos consciente de que cada vez que va a entrar alguien... Me miran los dos, como diciendo, boludo, ¿por qué decís eso si estamos bien? No, no, todos están bien. Todos están bien. Todos han estado bien. Pero yo, si fuera Cristian Cánova, yo ya con el diario del lunes digo, hola Tommy, hola Pablito, qué bueno que estés. Ya sé que se van a ir. No me diga nada. Quiero saber cómo te llevas con eso. No, hay que ser en estas cosas. Sí, obviamente. No es una mala onda lo que estoy tirando. Sobre el diario del lunes es lo que ha ido pasando. Si querés te repaso todos los que estuvieron y ya no están. No hace falta. ¿Cómo te llevas con esa situación de presento nuevos cantantes y creo yo que vos sabés que en algún momento se van a ir o no? Contame. ¿Te cuento ahora? No, bueno, yo lo he dicho en varias oportunidades, en algunas notas, en el pasado. Lo he dicho. Uno, bueno, yo hace 24 años que vivo así. Y lo vi a mi viejo vivir así también. A mí, gracias a Dios, en este tiempo que llevamos me han durado mucho más. Algunos cantantes, qué sé yo, con Neno, con David, tuvimos casi 10 años, 11 años juntos. Bueno, Pablo Rabasolo, lamentablemente, no está entre nosotros y dejó de estar en Truner de la peor forma de la peor forma que nos podríamos haber imaginado todos. El Alejandro, el Alex Averio se fue, entró en el 98 y se fue en el 2007. Este, qué sé yo, mi viejo tenía por ahí un poco más, mi viejo era más marcado a fuego todos los que pasaron, pero era en menos tiempo, Gary, tuvo cuatro años en Truner. Y Giancarlo tuvo un año. Un año y dos meses tuvo Giancarlo. Pero viste que a mí me parece que hubiera estado mucho más. ¿Vos llevas cinco años? Yo llevo cinco años. ¿Cinco años en Trunerla? Y me lo de Pan de Medemos. El Cristian Amato tuvo seis años en Truner. Tuvo tres con mi papá y tres conmigo. Sus últimos tres fueron ya con esta etapa, digamos. Ya mi viejo no estaba. Bueno, después César Polavecino, no sé. Te puedo nombrar un montón. Marito, que fue el segundo cantante de Trunerla, tuvo un año y medio. Marito. El primer cantante o el segundo cantante de Trunerla. Y así. ¿Te da bronca? ¿Te da alegría? ¿Cuándo se van? Vos lo has visto mi viejo cuántas veces. Renegar y volver a empezar. Ir a Pan y Manteca, a La Pachanga, a Telemanía. A Manía, a mostrar un nuevo cantante de cada equipo. Y bueno, es un poco la historia de Trunerla. Es la historia de Trunerla. Y creo que también, uno, yo trato, yo siempre voy a tratar que los cantantes duren la mayor cantidad de años posible y que estén, si se puede, toda la vida conmigo. Claro, por supuesto. No es que quiero que se vayan, chicos. Simplemente, ni estoy dando por hecho que se... Ni empezó. No, no empezó. Pero claro, ni empezó, pero no me quedé. Entiendan el concepto de mi pregunta. No es de mala energía, al contrario. Al contrario, muy lejos de eso. Tomy está, por ejemplo, es chico y se está formando y está con toda la ilusión. Y él, si vos le preguntás ahora, él te va a decir, no me voy nunca en mi vida. Está bien, sí, sí. ¿Entendés? Pero, y yo voy a tratar que así sea. Pero sé también que hay momentos, que hay etapas que se cumplen, que hay siglos que se terminan. Por el lado mío o por el lado de, en este caso, del cantante, del músico. ¿Y qué te genera cuando pasa eso? Porque no es solo cuando alguien se va, sino cuando alguien entra a acoplarse a esa persona, a moldarse, porque son un grupo, un equipo que... ¿Qué me genera el que se va? Sí, sí. Y por ahí, y depende quién y cómo eligió irse. Claro. Hay muchos que, de Trulal, no sé por qué, que eligen irse mal. Que están, no, 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 no sé por qué. El otro día salió el aire tu hermana. Claro, sí. ¿Te contó? Salió el aire con nosotros. Vi algo, vi algo, no estuve mucho en las redes sociales. Bueno, salió el aire tu hermana por la partida de la última, el último cantante. Y bueno, este... ¿Qué dijo Jessica? No, no, ella dijo que él había tenido actitudes que no habían estado buenas y que le había dejado plantado al grupo en una salida de un baile sin avisar, básicamente eso. Bien, bien. Y que, bueno, no era todo lo que él estaba planteando en sus redes, que era como que no había podido despedirse de su gente. No, dice, nosotros nunca le dijimos que no venga más. Él no vino más. Claro, por eso te digo, Cristian, viste, hay algunos que eligen irse bien, y hay otros que eligen irse no también. Con los que se han ido bien de Trulala, yo tengo relación con todos. Yo tengo relación, no nos vemos ni nos ascribimos, nada, pero tengo relación con Neno, con David, tengo relación con el Lale, con Claudio, tengo relación con Javier, el negro lo amo, yo ese negro es un ídolo de Córdoba para mí. La Pepa. Sí, 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 tengo relación con muchos y me llevo bien y son agradecidos de Trulala. Lo que pasa es que también, viste, bueno, el primer momento, viste, cuando eligen irse así, de esa forma, nada. Pero después pasa el tiempo y se van curando. El tiempo es cómoda. Se van curando las heridas. Bueno, se vienen cosas lindas porque hay una presentación increíble, ahora vamos a escuchar un poquito de las canciones. Y hay sorpresas el sábado. Es una herida que nunca ha sanado y que ha causado dolor. Es un lamento que encuentra la cura solo en el alcohol. Y así vivo yo. Y así vivo, escuchando las canciones de Pablito, despechado, abandonado, con el corazón partido. Tras luchado y conversando con mi amigo, y si le ríe, qué dolor. Y así vivo yo. Me estoy muriendo. No le encuentro salidas de infierno. Y en el agua amargo jura este tormento. Porque esta pena me está consumiendo. Me estoy muriendo. Se fue el verano en fe que no hay un tiempo. Las noches me las paso aquí bebiendo. Tendré que aprender a vivir sufriendo. Tendré que aprender a vivir sufriendo. ¡Trula! Esto es Trula. Esto es Trula y esto es Tommy, ¿eh? Vamos. Ahí viene Pablo con su tema, pero está tu hijo tocando las timbas. Ahí está, ahí está Valentín. No, te puedo creer, negro. Y cometí otro error. ¿Cómo lo llames? Valentín Manuel. Ya lo marqué. ¡Ya está! ¡Ya le está! ¡Listo! No se hace más eso porque ahora hay otra época. Pero lo hiciste. Lo hiciste. Lo hice. Lo hiciste. No te puedo creer. De mi abuelo. Manuel viene de mi abuelo. De tu abuelo. Mi abuelo, mi papá, yo, mi hijo ahora. ¡Qué hermoso! ¿Para qué hago eso? Bueno, ya está, lo hiciste. Lo marcamos los chicos, viste. Bueno, se viene la sala, se viene la sala. Se viene la sala este sábado, 11. Volvemos a la sala después de un tiempo, también volvemos a Córdoba. Este sábado la sala, ¿eh? ¿Tenemos entrada para regalar? ¿Vamos a regalar alguna? Regale lo que usted quiera, doble, triple. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, a partir de este momento, los que quieran ir a ver Trula el sábado, se comunican con nosotros. Al 351-73-23-91-3, o también nos escriben al 351-55-56-351, o al 352-55-53-40-40. O por YouTube de Cuarteteando, o cuarteteando, o si no, también a través del 12.tv. Hola, buen día para todos en Cuarteteando. Soy Emanuel, miren, ahí está el mensajito, de Villa Libertador. Muy lindo el programa, esperando Trula. Mandaba antes y ahora dice, aguante Trula, el sábado todos a la sala. Dice, Ema de los Magníficos, que les manda saludos. Bueno, otro elo, vamos. Hola, Cristian, mandale un saludo grande para Mauri, Pablo, y toda la suerte del mundo para Tommy, que le rompa la parte, de parte de Chanchón de Chamical. ¿De Chamical? ¿Quién es Chanchón de Chamical? Un trugalero. Un trugalero. Tremendo. ¿Qué dice Andrea de Río Cuarto? Hola, soy Andrea de Río Cuarto. Quiero desearles lo mejor para este sábado, los mayores éxitos. Vamos, Andreita. Te mandamos un beso grande. ¿Qué dice por acá? Hola, Cristian, qué lindo Trula. Un abrazo a Mauricio, Pablo y Tommy, la nueva voz de Trula. Bueno, ahí está Pablo. Escuchalo, 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 escuchalo y míralo, ¿eh? Ahí va. No está mintiéndonos. Es mejor que hablemos hoy. La verdad suena mejor. Aunque duela esto ya, se ve un adiós. Y ya no importa que tu mirada no desfile la mía. Que las caricias se vuelven como espía. Qué buena que es, mira cómo me mentía. ¿Cuántos son en la banda? ¿Cuántos músicos? Bueno, ahora el sábado vamos a volver a ser 17 personas. ¡Uy, 17! Sí, ahora somos 16. Bueno, guarda, guarda que achicaste mucho. Somos 16, falta uno. ¿Y ese uno, quién es? No se sabe. ¿No se sabe? Ah, no sabe, no conté. No lo sé ni todo. Hay una sorpresa. Hay una sorpresa el sábado, sí. Aparte de la presentación... De Tommy. Bien, de Tommy, digamos. Porque hemos hecho un íntimo en el Museo de la Mona, en el Museo de Jiménez. Pero bien, ahora en la sala sí va a ser la presentación formal de Tommy. Y junto con Tommy también se viene otra sorpresa en la noche. No me digas, bueno, el sábado. Una sorpresa que viene para quedarse. El sábado, así que si quieren entrar, tienen acá para mandar mensajitos. Mirá lo que dice acá Jessy. ¿Desde dónde no se escribe Jessy, Helo? De Buenos Aires. Saludos a todos los trulaleros del país y vamos con todo para los 40. ¡Vamos! Sí, los 40 años. ¡Qué tremendo! ¡Guau! 40 años de trulalá. ¡Guau! ¿40? ¿Cuándo es el festejo? ¿Cuándo? Bueno, trulalá cumple el 17 de noviembre. Falta un poquito todavía, pero ya estamos empezando. Yo desde que empezó el año ya estoy craneando, pensando. Y que son fechas claves. Son los 40 años y son los 40 años de la Universidad del Cuarteto. De toda la gente que pasó por acá y de los... ¿Es trule? No, es trula también, ¿me entendés? Es, para mí, cuando cumple el año trulalá o Jimé, cumple el año en Cuarteto. Y, bueno, ese día yo quiero que estén todos. Ojalá que se pueda lograr. Pero no tengas dudas, ¿eh? No tengas dudas. O sea, vos tenés que ir también, ¿eh? Sí. Yo estoy yendo. Vos me decís. Yo estoy ahí. O sea, no me saquen del escenario, como me pasó en Río Cervantes. No, no, no. Lo termino de contar. Estaba cantando Cristian Amato, aventurera, no me olvido nunca. Y me ve Cristian Amato, estoy abajo del escenario, yo estoy abajo con la gente y me hace, vení. Entonces yo, viste, ¿qué? Tres, dos, uno. Volé al escenario. Y me abraza el guaso, me abraza el loco Amato, me abraza y me da el micrófono, me pone ahí. Aventurera, me sentí. Maradona y Messi juntos. Estaba el Polideportivo de Río Ceballos. A tu hermano. Bueno, entonces estoy cantando y te juro que cuando estoy cantando, pero yo totalmente compenetrado, abrazado a Cristian, viene uno de seguridad, no lo veo venir yo, no lo veo, hasta las manos en el estadio del Polideportivo. Sí, estoy hecho. Y en un momento siento que esta mano, que yo estoy, ¡zac! Va para atrás. Entonces yo siento que me tiró y digo, es una cual delincuente. Claro, o sea, ¿cómo no lo va a conocer a Cristian? Cristian en ese momento era el número uno en la televisión, Cristian Bobby. ¿Cómo no lo va a conocer? Era un asistente de seguridad. Escucha, un asistente de seguridad. ¡Tac! Me tiran para atrás, yo veo a la gente y mirá la rapidez de Guaso. Esto me lo tenés que valorar. Me tiran para atrás, me doy cuenta de que me están sacando. me doy cuenta en el acto esto no es una joda y yo porque está todo el mundo mirando y lo veo a Cristian Amato que me hace, mira, como diciendo ¿qué está pasando? esto es real y me voy de esta manera todo el escenario, la boca de escenario me voy de esta manera con el guaso sacándome me bajan del escenario y me sigue por donde va la gente pero nadie le dijo después le decía a Cristian no lo voy a nombrar no, no, no yo Cristian, no sé quién era yo no sabía quién era entonces agarro y lo veo a Cristian yo lo miraba así en el escenario pero cuando salgo de la puerta salgo del baile cuando salgo en el acto salgo viene corriendo alguien de Trula Cristian perdón perdón me hice no, ya está no, ya está volví ¿a dónde quiere que vuelva? no, volví tu viejo me pidió disculpas viene Manolo me dice quiero este chico y lo voy a matar bueno, qué sé yo y bueno, esa fue la anécdota me sacaron así no, no, no toda y viene un tap muy bonito che Mauri una duda que me quedó viene de otra de otra banda el nuevo integrante epa sí, estaba en otra banda sí epa pero ya no estaba o sea, estaba cantando pero ya no estaba, creo bien ¿se puede tirar nombres? el dinero me hablaron y yo dije bueno, me gustó vamos a perder viene ahí sorpresa ¿o no? ¿hablá algo? oye sorpresa el sábado bueno, me gusta salud y también lo que puedo decir los trulaleros muchos lo saben ya porque lo han tirado en los comentarios en las redes sociales lo que sí puedo decir es que es otra voz como Pablo bien característica bien trulalera característica de Trulala de un estilo que bueno, Trulala creó formó de que tiene hace muchos años y bueno vos sentís que que va con la esencia sí, sí, totalmente mirá que bueno totalmente saludos a Pablo lo queremos que le siga que la siga rompiendo y parte Vane de Venado Tuerto Santa Fe a romperla todos el sábado en la sala estamos regalando entrenas para la sala ay, mi pobre corazón es una herida que nunca ha sanado y que causa dolor es un lamento que encuentra la cura solo en el halcón y así vivo yo y así vivo escuchando las pasiones de Fabrino me gusta escuché una cosa escuché una cosa yo necesito saber quién es la sorpresa loco no me podés dejar me pone mal eso porque me es como que claro porque o sea yo te doy la vida en esta nota no sé si me entendés estoy dándolo todo o sea guaso todo y vos no me terminás de decir y yo me quedo mal loco algo como sea es horrible porque yo no sé quién es vos sí sabés me embola que vos sepas ¿cómo sabés? ¿por qué me esconden todo a mí? imagina pero no negro pero no lo voy a poder guardar o sea que siempre cuando lo miro Cristian siempre cuando lo miro Cristian me acuerdo que tuve punto de formar parte de Pan y Manteca y no me dejaron loco claro siempre te digo lo mismo perdón pero bueno para cambiar no mirá cómo me cambió el tema el hijo de Dios pero cómo fue lo de Pan y Manteca no no me cambié el tema para estuvo en otra banda vos seguime para que Cristian no se va a mover estuvo en otra banda estuvo en otra banda estuvo en otra banda ¿hace mucho que estuvo en otra banda o hace poco que estuvo en otra banda? ¿hace cuánto? no el año pasado ah el año pasado sí yo no sigo mucho pero las redes sociales es una es una banda Trulalá es un bando no no la que la que estaba la que estaba sí la que estaba banda top top 5 y no sé digamos top no sé pero sé que la banda donde estaba era una rama también de Trulalá que salió de Trulalá un hijito un hijito de Trulalá era la banda donde estaba era un hijo de Trulalá digamos también uy te mate con ese me voy me están llamando allá afuera de coso tenés la la rama no digo yo después la barra la barra es una rama es una rama la fiesta es otra rama la carla es una rama de Trulalá ya le acababa está bien vos ya me tiraste un montón es que pueden ser un montón ¿cuántos hay Trulalá que están un montón bueno qué divino que son pero no dijimos que hay Trulalá qué bárbaro qué bárbaro bueno soy Lourdes Santiago que mala soy de Santiago del Estero mándenle saludo quería mandar un saludo a los chicos de Trulalá los esperamos por esta zona ¿cuándo van a Santiago? dice en breve en breve ahora después de julio creo ya en agosto me muero si me saludan mándenle saludo a la gente a Lourdes apurate que tengo que visitar a mi abuela ah en Santiago claro dice hola chico a ver qué dice voy acá dale ahí va escuchándolos a través de YouTube ah es muy viejo ah perdón discúlpame acá dale ahora sí no me pongan mensajes viejos por favor esperando el sábado para verlos amado Trulalá pasen el tema me voy de Pablo Mancilla ah ahí está bueno 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 Christian un tema no nada que ver esto equipo presente no listo escuchá estamos jugando por entradas para ir a la sala del rey este fin de semana para cerrar la nota ¿sabes cómo voy a cerrar la nota? ¿cómo? van a elegir cada uno un tema de Trulal pero no de ustedes de otro de viejo de la historia de Trulal yo tengo una playlist que escucho cada vez que me voy a mi pueblo ¿qué escucha usted de Trulal? tres por ejemplo mi cama no habla bueno todos esos temas esa cama que es la época de 2015 qué pena que no puedas entrar vos en ese pedido porque no vas a entrar ¿por qué? por mal por no contarme bueno cada uno pero escuchenme el desafío cada uno tiene que elegir un tema de un cantante que ya no esté de Trulal bien está bueno como para que nos vayamos por supuesto con los temas de los chicos van a sonar como están sonando sábado en la sala el rey a romperla con sorpresa con sorpresa con la fiesta Trulalera de siempre con la esencia Trulalera de esencia nunca mejor dicho con la fiesta Trulalera es así entonces es una fiesta Trulalera las bailes de Trulalera son una misa son una fiesta ya entendí ahora todo pero yo te voy a decir algo yo ya entendí todo pero lo de la fiesta Trulalera es buenísimo es eso por eso te digo es la fiesta Trulalera tuc en un ángulo un tiro en el medio de la frente es un tiro al piso eso no lo puedo errar bueno atención gracias chicos de verdad por favor gracias es un placer bueno cuando vienen con parte de la banda hacemos un acústico cuando usted quiera no en serio no traje la guitarra si vos querés traer la guitarra cantabas vos tenés que andar con la guitarra en el baúl del auto tengo que andar con la guitarra no tengo que tener una guitarra acá es cierto porque él siempre dice lo mismo no traje la guitarra no traje la guitarra una viola acá y la dejas acá arriba guardadito acá producción claro la tenés que traer Cristian o en el baúl del auto me haces sentir para el diablo porque te juro que me embola la voy a cargar en el baúl no la suelto pero no quiero que vengan con un par de músicos tuyos para que hagamos un acústico con los chicos sin ti y ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía sin ti no soy nada en la vida sin ti un fantasma que camina sin ti y ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía y ya no quiero despertar bueno nos despedimos hasta el día de hoy de los bailes con aquel rincón lágrimas lágrimas, emoción sed, nostalgia todos juntos estoy mal pero estoy bien estoy mal pero estoy bien bueno, me encantó chicos, gracias cada vez que tenemos que promocionar, siempre nos abrí la puerta de tu casa y agradecido por eso son muchos años que nos conocemos mi viejo, todo, y también a toda la gente de acá cariño a toda la familia Trulalera gracias por el espacio y bueno, nos vemos el sábado este sábado 11, gracias este sábado 11 en la sala del rey, con muchas sorpresas con la presentación formal de Tom en la fiesta cuartetera en la fiesta Trulalera en la fiesta Trulalera en la fiesta Trulalera, exactamente señor, nos vamos